Tiene la palabra el diputado José Antonio Sosa. Gracias señora Presidenta, señoras y señores legisladores. Felicitar a la Comisión por esta iniciativa, tanto su presidente como la diputada Adriana, han desarrollado con profundidad y muchas cosas que sin duda también quería decir, han sido dichas. Y por allí solo resta algunas reflexiones. Reivindicar, no reivindicar, volver y rescatar esta obra tan significativa, tan bisagra en la historia política argentina, nos tiene que llevar a no mirarla desde una visión estática de la historia. sino también entender la vigencia que tiene el informe de la CONADEP. Alfonsín tardó solo cinco días, desde que asumió el 10 de diciembre para conformar esta comisión que encabezó un hombre de la estatura moral de de Sábato. Alfonsín había llegado al gobierno en esa Argentina atravesada por la violencia política de la peor, la del terrorismo de Estado. con el mensaje esperanzador somos la vida, somos la paz. y ese y ese y ese Alfonsín era el que pero no la paz de los cementerios de la dictadura como él marcaba en cada uno de sus exposiciones. era la paz y el compromiso democrático hacia el futuro. Pero debía hacerse sobre la verdad. No era bajar bajo la alfombra y seguir como no como si en la Argentina no hubiera pasado nada, caso Chile que aún hoy los resortes de la dictadura que golpeó a Salvador Allende siguen vigentes con lo que ha pasado hace algunas semanas atrás y la derrota del presidente Boric. Había que construir había que investigar la verdad de lo que había sucedido en la Argentina y como acá se ha expresado con absoluta claridad a lo que se enfrentaba era a un poder real que aún estaba fuerte el partido militar era muy fuerte sentarlo en el banquillo de los acusados a los responsables del genocidio que había vivido la Argentina necesitaba sobre todo no de una voluntad política sino de un profundo compromiso democrático como el que ha exhibido el expresidente de la nación el doctor Raúl Alfonsín y digo la visión dinámica de la historia como cuando se profundiza la grieta como cuando los odiadores de un lado y de otro como cuando los fanáticos los fanáticos de un lado y de otro sostienen de manera terminante sus posiciones quien pierde la democracia y quien gana es la intolerancia política y en esto de mirar desde la óptica de la dinámica de la historia y de la vigencia que tiene señora Presidenta como hay que volver a la fuente como cuando se pierde el rumbo hay que volver a los orígenes de esa democracia que se ha parido en el 83 sobre la justicia y sobre la verdad avanzoso sobre aquellos que persiguieron que torturaron y que desaparecieron más de 30 mil personas más de 30 mil argentinos entonces como necesita sobre todo la democracia en la Argentina en Catamarca dejar de lado el discurso violento de uno y de otro lado yo me acuerdo que en esa época el presidente Alfonsín convocaba a hablar de los denominadores comunes y lo graficaba como diciendo cada uno puede sostener su bandera porque es en el marco de la democracia del pluralismo pero había que encontrar esas esas coincidencias básicas hoy se llaman políticas de Estado que sin duda con los cambios de la sociedad van avanzando es letra muerta si nosotros homenajeamos por homenajear solo posándonos en una mirada del pasado el pasado sirve casualmente para eso para proyectar el futuro para no volver a tropezar con las mismas piedras porque somos seres que aspiramos a evolucionar no a involucionar hace unos días atrás con este hecho de magnicidio que se quiso cometer con la vicepresidenta de la nación en una sesión especial hemos debatido durante varias horas y hemos querido acompañar el repudio que lo hemos expresado con absoluta claridad todo el arco político de la oposición lamentablemente algunas mezquindades no han permitido que surja un apoyo unánime a una reminiscencia de lo peor de la violencia política en la Argentina pero ha quedado claro la expresión del conjunto de la Cámara de Diputados ante este hechos de allí otras cosas habrá que analizarlas hacia adelante la propia investigación como acá se ha planteado surgen que estaban en el radar de estos atentadores algunos dirigentes de la Cámpora no lo dijo pero me parece que se refería al diputado nacional máximo Kirchner bueno obviamente que repudiamos todo tipo de violencia obviamente que repudiamos cualquiera sea el partido político en el cual se milite así que simplemente esto yo adherir adherir a este tipo de de reivindicación histórica de como la sociedad se ha parado ante hechos para decir definitivamente nunca más nunca más no es un término originario en la Argentina los desaparecidos sí el nunca más ya se hablaba Marshall Marshall Meyer lo nombraba en el gueto de Varsovia ante las atrocidades que tuvo que sufrir ese pueblo polaco en la segunda guerra mundial por parte del nazismo nunca más tiene una enorme repercusión mundial y sobre todo con lo que ha sucedido en nuestro país así que me sumo a este tipo de de declaración que forma parte del sentimiento democrático más profundo de los argentinos muchas gracias presidenta de la